Acompañamos una jornada de capacitación para los periodistas de Valledupar, realizada por la concesionaria Ruta del Sol y Consol, donde los comunicadores conocieron más acerca de la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra. Venimos en Valledupar para socializar la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra, una socialización donde visa informar a toda la imprensa los retos del proyecto, las benfeitorías y tirar todas las dudas necesarias para que haga una socialización correcta. Bueno, muy interesante porque socializa el tema de las carreteras, de las vías, que van a hacer un gran impacto en todo el orden, en lo social, en lo económico, en movilidad para el departamento del Cesar. Los temas tratados fueron los diseños de la vía, ubicación de los peajes y temas sociales con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros. Para dar a conocer a partes y generalidades del proyecto Gamarra-Río de Oro, lo anterior que en el fin de hacer énfasis primero en el sistema constructivo, el tiempo de construcción de la obra, la metodología. Los periodistas estuvieron atentos a la explicación y participaron con preguntas e inquietudes que fueron resueltas por los ingenieros a cargo del proyecto Vial. En cada momento, en cada espacio lo que se va a realizar, ojalá se siga haciendo este tipo de eventos para que vayamos viendo el avance de esa obra que va a ser importante para el sur del departamento de Cesar. A través de los medios de comunicación para hacer la socialización de este importante proyecto que beneficia no solamente al sur del departamento, sino a toda la región. Entonces me parece bien importante porque de inmediato se está conociendo cuáles son los alcances, los avances, cuánto dura, cuánto es el costo y cuáles pueden ser los inconvenientes que se pueden presentar durante el desarrollo de esta obra. La idea es que todas las personas cercanas a esta nueva obra, que conectará a los municipios de Gamarra, Aguachica y Río de Oro, tengan la información de primera mano. Se le está dando la información necesaria para que quienes de pronto tengan alguna observación que hacerle a la misma obra puedan hacerlo con tiempo. Para la concesionaria Ruta del Sol y Consol, es importante que los periodistas se actualicen y cualifiquen su manera de informar, porque esto, finalmente, beneficia a las audiencias.